Y arranca en el derbi nacional el señor Benjamín Rosales Aspiazu, Cone toma la delantera, segunda está Sayonara, a un cuerpo el puntero tercero secretario, faltan 1750 Cone adelante, medio cuerpo de ventaja Sayonara tercero secretario, en la pasada por tribunas Cone le lleva medio cuerpo de ventaja a Sayonara que viene cómoda, tercero secretario, a 7 cuerpos, doblan la primera curva Cone adelante, una cabeza de ventaja Sayonara, secretario corre a 7, faltan 1300 para la meta Cone, medio cuerpo de ventaja siempre a Sayonara, secretario a 7, faltan 1150 Cone adelante, Sayonara está tranquila, tan solo medio cuerpo el puntero, secretario corre a 8, faltan todavía 950 Cone una cabeza de ventaja Sayonara, secretario siempre corre a 8, faltan todavía 800, Cone una cabeza de ventaja Sayonara que viene por fuera, secretario tratando de acercarse a 7, faltan 650 Cone, Sayonara adelante, medio cuerpo de ventaja Cone, secretario está a 4, secretario, faltan todavía 500, Cone, Sayonara adelante, secretario, un cuerpo con el tercero, van a girar la última curva, secretario adelante, segunda Sayonara, tercero Cone, faltan 300, secretario, 5, 6 cuerpos, segundo Cone, faltan 200, no hay nada que hacer, secretario, secretario, más de 10 cuerpos, segundo Cone, tercero Cone, secretario como quiere en el derby nacional, segunda Sayonara, tercero Cone, unfinishedista, secretario, servizía corto, secretarioenden, lima, sliding,